Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Bueno, en el vídeo de hoy os voy a dejar un truqui, un truquito de cómo quitarnos el pintauñas, si queremos quitarnos el pintauñas, cambiarnoslo de color y no tenemos quita esmalte. Entonces lo vamos a hacer con un esmalte transparente y una gasita. Así que si queréis verlo, quedaros a ver el vídeo. Bueno, pues lo vamos a hacer con un esmalte transparente cualquiera y una gasa. Lo vamos a hacer con gasa porque el algodón no sirve porque deja como unos pelitos en las uñas y no sirve. Entonces con una gasa de estas que tenemos todos para curarnos, una gasa de estas que tenemos todos para curarnos, pues lo hacemos. Lo voy a hacer en la uña pequeña, como veis está pintada, como todas pintadas, lo voy a hacer en la pequeñita para enseñaroslo. Ponemos una capa así bastante generosa y lo dejamos un poquito antes de retirarlo. No sé, como unos 15 segundos o unos un poquito. Y ahora lo vamos retirando. Dependiendo de las capas que llevéis en la uña lo tendréis que repetir varias veces. Pero como veis va saliendo. Lo voy a repetir otra vez porque yo llevaba creo dos capas. Y hacemos la misma operación. vamos un poquito y lo seguimos retirando. Veis, ya casi se ha ido. Queda un poquito, vamos a hacerlo otra vez más. Y con esta ya saldrá del todo. ¿Veis? Listo. Así que este truqui sí que funciona. Si os ha gustado deditos arriba y no olvidéis suscribirlo, suscribiros si todavía no lo estáis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.